Brava Aunque mi amor Me mate A la mina no voy Yo no quiero morirme En un socapón Andarte Y aunque mi amor me mate A la mina no voy Aunque mi amor me mate A la mina no voy Aunque mi amor me mate A la mina no voy Yo no quiero morirme En un socapón Yo no quiero morirme Sin aire Sin sol Don Pablo es tu amo No mi ser Don Pablo es tu amo No mi ser Se compran las cosas A los hombres no Y aunque mi amor me mate A la mina no voy Y aunque tenga cadenas Esclava la suerte Cuando salgo de la mina Ay Cansado De Más rechazo A mi negrito triste Abandonar Abandonar De Dios Y a mi negrito Con hambre Porque esto Pregunto Yo no lo quiero Yo no quiero morirme Y aunque mi amor me mate A la mina no voy Y aunque mi amor me mate A la mina Yo no quiero morirme En un socapón Yo me niego a morir Sin aire y sin sol Y aunque tenga cadenas Esclava la suerte Aunque tenga cadenas Esclava la suerte No voy No voy No voy No voy Y a la mina No voy No voy No voy No voy Y a la mina No voy No voy No voy No voy Y a la mina Y a la mina No voy No voy No voy Y a la mina Y nada, nada nuevo Gracias por ver el video.